Cantando villancicos han esperado los más pequeños la llegada de sus majestades los reyes magos a la Catedral de la Almudena en esta tradicional ofrenda al Niño Jesús en la que han llevado oro, incienso y mirra. Y a quienes han esperado con ansias, por si todavía quedaba alguna duda, ha sido a... ¡Incienso! ¡Asa! ¡Asa! ¡Baltasar! Los niños tenían claro a lo que venían y de hecho lo que más ilusión les ha hecho ha sido... Verlos. Darle la carta a Baltasar. Porque el objetivo final de acudir hoy al centro de Madrid era, sin duda, entregarle la carta con sus deseos a los reyes magos. Un set de magia, un set para pintar mascotas. Que se acaben las guerras. Bueno, yo le he pedido salud y ya mi nieta se encarga de perder el resto. Ahora, sus majestades tienen un duro trabajo por delante. Las cartas luego las recogen ellos cuidadosamente, las cuentan y las guardan en los camellos que los hemos guardado en la Casa Arzobispal. Solo queda esperar al día 5 para ver a sus majestades en la cabalgata y asegurarnos de portarnos bien para recibir lo que hemos tenido.